Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son Tres Desconectados, Tres Desconectados, Tres Desconectados. Bueno, muy bien gente de Tres Desconectados, bienvenidos. Esta vez estamos finalizando el año de 2019 y dándole comienzo a la Feria de Manizales. Porque acá en Manizales diciembre dura 45 días. Es que eso es lo importante, en Manizales nosotros no nos ponemos tristes como todo el mundo porque se acaba diciembre y no acaba la fiesta, no. Porque ya sabemos que sigue la feria y la feria dura dos semanas, porque una semana mientras la preparan y la semana siguiente de feria. O sea, de eso tenemos fiesta pa' largo. Es tan buena la feria que ya llegó Benedicto 16, va pasando por un lado de nosotros. Sí, no es Benedicto 16. Oiga, ¿cómo le acabó de ir el 31? ¿Qué cosas, qué casos o qué cosas ocurrieron en el 31? Pues yo que los que les dio pena o vaina salir con la señora por no gastar y fueron y se le pegaron a la mamá para que ella les gastara. Que hacen un rato con ella, pagoterías en el aguinaldo. Ay, mocito, me voy a quedar acá donde mamá. Yo le colaboro a ella con la comida esta noche. Bueno, amor, ahí lo dejo, pero le colaboro a su mamá porque el 31 hay que ayudar. Sí, yo siempre colaboro, voy a traer cosas para un asado y todo. Pero no va a traer una libra de chicharrón porque es... No, no, voy a traer harto, voy a traer casi media vaca y todo. Medio asado. Chao, mocito. Chao, amor, bueno. Chao, pues. Bueno, chao, yo le ayudo a mi mamá. Yo me voy a quedar acá donde mi mamá. Mami, llegó la alegría, llegó el sabor, llegó el asado, bueno. Bueno, bueno, ahora sí llegó la fiesta, llegó la fiesta. Mamá, vea, traje para el... Mijo, pero esos plátanos están muy poquitos, eso no alcanza para tanta gente. No, no, pero estos los aplanamos y nos quedan buenos, nos quedan buenos para la fritanga, que se viva el 31. Ah, mamá, pero usted ya tenía carnecita, ve. Un plátano muy pequeñito. Pero traje media poquercita. Eso no alcanza para tener tanta gente. No, mamá, pero usted está exigente, no, si ve, es lo que viene a celebrar, agradezcan que estoy, soy el hijo bueno que llegó a ayudar, pues. Bueno, mi hijo, le agradezco, pues, a los platanitos. No, 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 pero bueno. Y al pítico chicharrón. No, 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 pero con el pítico chicharrón, no, eso está bueno, eso se alcanza para nosotros 20. Y van a venir unos amigos míos, mamá, para que esté al favor y nos ayude y nos atienda bien. Para eso le traje hartos chicharroncitos y hartos plátanos. No alcanza a ser ni siquiera media libre de chicharrón y va a alcanzar para tanta gente. No, pero eso los aplanamos bien, eso tiene que quedar bueno. Bueno, mamá, vamos a trabajar, pues, porque para eso venimos hoy 31. Y aún así todavía están donde la mamá y la mamá haciendo fuerza para que se vayan, porque ya se acabaron hasta el mercado. ¿No, usted no está esperando a la casa? Mamá, pero el problema es que es 31 de diciembre y siempre hay que celebrar y todo. Nada más yo traje los platanitos para el frito. ¿Qué, qué? ¿No están dando frito hoy ya? Ya desde el año pasado y con un plátano. ¿El año pasado? ¿Quiere que esté comiendo a la hermana? ¿Qué diga al profesor? Nada más que ustedes me agradecen también. Nada más que vean, vean, vean. Ustedes que viva ahí siempre. Eso suele suceder. ¿Ustedes de dónde pasó el 31? De la cama al baño. ¿Por qué? Ah, yo no sé qué me comí por ahí un paso de chicharrón viejo y eso me dio diarrea y tos, tenía. ¿No podía toser? Sí, pero sentado en el baño. Esas son las cosas que ocurren en Tres Desconectados. Bueno, se acabó el año pasado, ya fue el 31, las celebraciones estuvieron bien. Como ocurrió pues a mi compañero, los chicharrones algunas veces hacen su efecto. Pero comenzamos la feira y le estamos dando la bienvenida hoy. Y iniciamos con un evento que para muchos es ofensivo, para otros nos gusta porque venimos, origen, o sea, el origen de nosotros fue a lomo de mula, de bueyes. Y burros, sabaneros. Y burros, sabaneros. La formación de nuestro departamento Caldas fue así y por eso lo conmemoramos con las cabalgatas. Y hoy estamos viendo algo de lo que es la cabalgata en la ciudad de Manizales. Porque la colonización de Manizales y Caldas y mucha parte de Colombia fue en caballos, mulas de carga y eso fue la colonización antioqueña en Colombia, en Manizales más que todo. Entonces no veo por qué se oponen a una cabalgata, después de que al animalito le den buena comida y todo eso. Está bien. Bueno, ahí los estamos invitando para que esta semana se hagan presentes. Ustedes aprovechen esos familiares que tienen aquí en la ciudad de Manizales porque es que una de las cuestiones más costosas de venir a una fiesta como esta, a un evento como esto, es el hotel, el hospedaje. Pero si usted tiene un familiar en la ciudad, usted puede aprovechar y visitarlo y se queda estos días de feria. Lo mismo que ellos pueden hacer cuando hayan fiestas en su pueblo. Aprovechen y que se bañen con agua fría. Alberguen, o sea, venga para que los familiares lo alberguen. Traiga eso sí, traiga un pan y cuando si está ahí compre algo, porque mire, haga cuenta, le sale mucho más barato que pagar un hotel que malamente está como por 30 mil pesos la noche. Eso lleve chicha en una botellita y pancito con mortadella y ya con eso despista a todo mundo. Esa es la feria de nosotros los pobres. Otra cosa, cuando esté de visita, sea sumiso, aproveche, ayúdele a la señora Barrera, arréglele la camita, no sea descarado, no le coma las cosas que tiene en la nevera. Ni la hija al sobrino. Ni la hija al sobrino. Pues no, pues no falta el que viene y aproveche y abusa de la confianza que le dan. Ah, bueno, eso sí, tampoco le morbosí a la esposa, al amigo que lo está albergando. Ni las hermanas, ni nada, eso es sagrado. Salga a buscar a la calle, que para eso hay mucho. Por eso feria trae mucha gente. Trae mucha feria, mucha diversión y hay que disfrutar, disfrútenla. Viva en paz. Feria sin salir a caminar en Manizales no es feria. Bueno, ahí está, a tres desconectados les da la bienvenida y la invitación para todos aquellos que nos están viendo en otro lado a esta 64ta Feria de Manizales. Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!